Bien, lo que vamos a ver, seguimos un poco con componentes básicos, al fin y al cabo es un desplegable, un spinner, que ya hemos visto Pero un spinner un tanto especial, hasta ahora los spinners que habíamos visto, le dábamos datos, le dábamos texto del desplegable A través del string.xml, el fichero string.xml que nos permitía luego hacer traducciones de lo que es a otros lenguajes fácilmente Lo hacíamos aquí, en strings.xml, entonces ahora lo que vamos a hacer es recuperar el valor de una casilla de texto, pulsar a un botón y añadir ese elemento a una lista Una lista que va a ser dinámica Incluso antes de eso, vamos a hacer una lista estática, un conjunto de strings, pero desde código, no desde string.xml Vamos por partes, primero vamos a crear un spinner con un conjunto de datos cogidos de un array Luego, vamos a coger un string y se lo vamos a añadir a ese desplegable, para que sea ya dinámico ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el interfaz gráfico, cambiamos de momento a liner layout, facilito, orientación vertical Añadimos un plain text para una casilla que posteriormente, ya digo, vamos a coger un dato y lo vamos a añadir al desplegable Este text view, lo voy a borrar, no lo necesito Debajo añado el spinner Y entre medias voy a añadir un botón que posteriormente, ya digo, cuando añadimos el texto, pulsamos el botón y ese string se añadirá a los que hay en el spinner Ponemos identificador a todo, spinner desplegable Y botón, pues B, guión bajo Agregar Bien, el spinner, ya sabéis, en entries, aquí Era donde nosotros añadíamos el array de strings colocados en el string.xml Pero ahora lo vamos a hacer de otra manera Directamente en código, vamos a crear un array de strings Datos Directamente lo voy a crear así Valor 1 Valor 2 Valor 3 Ya sabemos Recuperar el componente De lo que es el interfaz gráfico Spinner desplegable Ya sabemos que esto es un componente genérico que devuelve un view Y ese view vamos a convertirlo a spinner Que es nuestro desplegable Vamos a hacerlo así Spinner Desplegable Entonces tenemos por un lado ya el spinner que está en el interfaz gráfico Y por otro lado los datos Entonces tengo que relacionarlos, evidentemente Tengo que decirle que este desplegable tiene que cargar estos datos Bueno Se utiliza una especie de objeto intermedio, objeto puente Que sería lo que llama un adaptador Un adaptador Que en este caso pues va a ser de strings Adaptador New ArrayAdapter de strings Bien Ahora, este ArrayAdapter Vamos a ver Que tiene Una serie de métodos constructores Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos constructores En todos los casos le metemos el contexto El objeto este que os hemos dicho que Bueno, va con la aplicación Y se le mete información Tiene información de la aplicación en general y demás Bueno, el caso es que necesita el contexto Ese es el primer parámetro Y eso es fácil Sabemos que el objeto actual Tiene un método llamado objeto application context Y te saca el contexto, ¿vale? Bueno Segundo parámetro Viene por aquí también en el desplegable Pero os lo explico desde aquí Tenemos un número Que es el Int resource Un entero Que es el Para todos los ArrayAdapter Los métodos constructor Es el mismo Este Este es el que vamos a utilizar De acuerdo En el que tenemos que meter Un identificador de recurso No Tenemos que meter este Uy, ya Ahora se me va No sé si vamos a usar este o este Bueno, ahora lo vemos Tenemos que decirle Cómo queremos que sea el desplegable Existe una serie de Elementos desplegables Que ya vienen definidos en Android Por eso accedo al paquete Android A un fichero R de recursos Que ya está en Android No es el R de nuestra aplicación Sino que es un R de Android En este, repito Ya existe un recurso Que va a ser una lista de datos De un solo dato individualmente En cada posición de la lista ¿Vale? Android Rlayout SimpleListItem1 Es Esa distribución ¿Vale? Un elemento por cada Ítem de la lista Y por último Los datos En este caso Es nuestro array De datos ¿Vale? Entonces El constructor que usaremos Es ese Recupero el contexto Cómo los quiero yo Añadir Y los datos en sí ¿Vale? Esto posteriormente Lo vamos a cambiar Para personalizar Y que no aparezca Un elemento Por cada ítem de la lista Sino que aparezcan Los que nosotros queramos Y la distribución Que nosotros queramos O sea, vamos a personalizarlo Para tener una Distribución Propia ¿Vale? Pero de momento Esto es lo más simple Entonces ahí ya Este adaptador Sirve de puente Sobre el desplegable Hay un método Lo que es SetAdapter Que le dice al spinner Que siga Ese adaptador Y el adaptador Es el que tiene Los datos asociados Si ejecutamos esto Vemos en el desplegable Que nos da un error A ver Access human file Array list A ver Así que ha funcionado A ver Que vuelvo a ejecutar Por si acaso Ah, pues sí que está aquí Bien Pues no sé Qué pasaría Bueno, pues ya veis que En tiempo de ejecución Hemos creado un array De datos Y se lo hemos asignado A través del ArrayAdapter A nuestro spinner Vale Lo siguiente que hagamos Va a ser Recuperar Un texto DelayTex Y con el botón Añadirlo a la lista Vale Entonces con el Adaptador Ya tenemos Añadido en tiempo de ejecución Estos valores Pero estos valores De momento son fijos Fijos Aunque añadidos En tiempo de ejecución No en tiempo de compilación En tiempo de compilación Lo hemos añadido En entries La propiedad Entries Del spinner Vale En tiempo de ejecución Añadimos el array Y qué pasa Si yo quiero Ahora Coger un dato De este EditText Cuando pulse en el botón Y añadirlos a la lista Vale Pues Vamos a hacerlo Vamos a Recuperar El botón Y le vamos a poner El escuchador Sobre el botón Para que recupere El texto Del EditText Eso es lo primero Que sabemos hacer todos Vale Entonces bueno Vamos allá Al botón FindViewVid R.id. Botón Agregar Agregar Alt Intro Para importar La clase Y SetOnClickListener Para añadir El escuchador Botón OnClick Y en el View viene El botón Que ha sido pulsado Del EditText Lo voy a recuperar Con FindViewVid R.id. EditText Dato Este hacemos Un Punto GetText Y aunque no me devuelve Un string El editable Le hacemos un ToStream Y ya tengo la cadena De texto Que se ha escrito En el EditText Bueno Hasta ahí Bien Podemos hacer un Log.d Depurando Y metemos ahí la cadena Para que veamos Efectivamente que Al pulsar Nuestro botón Recupera el texto Escrito En el EditText Y en este caso Por lo menos Lo muestra Por consola Vamos a abrir El LogCatch Miramos la aplicación Filtramos por Depurando Y cuando pulsamos En el botón Ahí aparece Nuestro stream Vale Vale Ahora Voy a añadir datos Al spinner Al desplegable Recordamos Que estamos Utilizando Un adaptador Que es el que Gestiona un poco Como colocar Los elementos En el desplegable Los hemos colocado De uno en uno En una lista Y partiendo De ese Array De string Datos Vale Entonces ese Datos Bueno, perdón Ese ArrayAdapter Voy a recuperar Voy a recuperarlo Un momento Copio todo esto De aquí arriba Y lo pego Aquí abajo Dentro Entonces Tenemos el desplegable Y sobre el desplegable Hay un método Que se llama GetAdapter Vale Lo que pasa Que este adaptador Que me devuelve Es un SpinnerAdapter Es un SpinnerAdapter SpinnerAdapter Y ArrayAdapter Vienen a ser Lo mismo Entonces yo puedo Hacer un cast ArrayAdapter De strings Lo podemos buscar En el SDK Si queréis En el SDK SpinnerAdapter Y vemos que Las clases Las clases Que Desarrollan El SpinnerAdapter Entre otras Son el ArrayAdapter Es decir Podemos castearlo Podemos hacer Una conversión De SpinnerAdapter A ArrayAdapter Vale Pues este es el adaptador Que lo hemos recuperado Y sobre el adaptador Que método Por lógica Habrá Para añadir Un componente Pues ahí lo veis Con el operador Punto ADD String ¿Cuál es el string? Que queremos añadir La cadena Esto va a generar Un error Pero quiero que vosotros Lo analicéis Y me digáis Cuál es la posible solución Vale Ahora lo vemos El error Y me comentáis Vale Tenemos la aplicación En ejecución Y escribimos un texto Le damos al botón Y salta Un error Que os había comentado Que iba a salir Un error Vale Si miramos La consola Vamos a mirar El error Que se ha producido Que también es importante Saber depurar Los programas Como no Aquí Ha dado error Ha dado error En el mainactivity Punto java Línea 35 Aquí casualmente ¿Vale? Y se está produciendo Y se está produciendo Cuando estamos añadiendo Un texto Adaptador El adaptador Se basa En una distribución Lineal De un desplegable Y una base De un array De strings Y el error Que nos da En este caso Tampoco Da mucha información Es fatal error Exception Spinner Unsupported Operation Exception No es una operación Soportada ¿Por qué puede ser? Estamos añadiendo Una cadena A un adaptador Que se basa En un array De datos Que es un array Estático ¿Vale? ¿Se puede aumentar El tamaño De este array En tiempo de ejecución? No Para eso hay Otras estructuras Que ya conocemos ¿Vale? La estructura Más básica Que conocemos Sería un array list ¿No? Entonces vamos a convertir Este array De datos De tipo string A un array list Que en tiempo de ejecución Si puede crecer ¿De acuerdo? Si puede crecer Entonces bueno Comentamos estas líneas Y definimos El array list De strings Con el nombre Datos New Array list Y añadimos Datos Pues esos datos Que teníamos Valor 1 Valor 2 3 Y 4 ¿Vale? El resto Igual Porque el adaptador Si que acepta En la estructura Que añadimos Los datos Acepta también Un array list Igual que un array normal Y luego Cuando vamos a añadir Al adaptador Pues se entiende Que ya Ese array de datos Que era antes Ahora ha convertido En array list Ya si puede crecer En tiempo de ejecución Al añadir Un nuevo Una nueva cadena de texto Y por lo tanto No dará O esperemos Que no dé Ese mensaje de error Metemos aquí Una cadena de texto Víctor Le damos a añadir Aquí parece que no ha habido Un error Y si hacemos un clic En el desplegable Vemos efectivamente Que está Víctor En el desplegable Del spinner ¿De acuerdo? Vale Una cosa Un detalle Lo que decíamos Eh Y por qué Hemos vuelto a coger Aquí el desplegable Con su adaptador Y luego le hemos añadido La cadena Bueno Supongo que es De formación profesional Eh Esto Era así antes ¿De acuerdo? Daros cuenta Que estamos dentro De un Objeto nuevo ¿Vale? Este objeto nuevo Que tenemos aquí No debería de poder Acceder A este objeto Que está fuera de la clase ¿Vale? Esto antes Antes no hace tanto ¿Vale? No se podía Solo si ponías Este objeto Como final Se permitía Que dentro De la clase Del objeto Este que estamos creando Que ahí dentro Si fuera accesible Pero si no No se podía Entonces Bueno Pues yo por costumbre Siempre Lo cojo ¿Vale? A nivel De programación Yo creo que Se puede entender Un poco mejor Es decir ¿Quién es el adaptador este? Claro Si esto está definido Muy arriba en el código Pues tengo que andar Buscando Quién es el adaptador Entonces Es una manera De manejarnos Pero Que si queréis Comentar estas dos líneas Y trabajar directamente Con el adaptador Que tenemos aquí Añadiendo la cadena Pues me vale ¿Vale? Ahí tenemos Víctor 2 Sin problema ¿Vale? No sé si esto Ha dado un error Al principio Parece que no No ha dado un error No, porque sigue En funcionamiento Sí No, vale